Damaso Pérez, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Atoyac, ha iniciado su campaña con un recorrido por las colonias Manuel Telles, Benito Juárez y Sonora en la cabecera municipal. Damaso Pérez enfatizó que su campaña se centrará en propuestas constructivas y evitará cualquier tipo de descalificación hacia sus oponentes. Acompañado de su equipo de campaña, Pérez visitó las colonias para presentar sus propuestas, entre las cuales destaca la construcción de un hospital de hemodiálisis. Esta iniciativa busca evitar que los residentes tengan que desplazarse a ciudades lejanas como Acapulcos y Guatanejo para recibir tratamiento médico. En la colonia Manuel Telles fue recibido por el delegado Rafael Fierro y Julio Astudillo Morales, miembros del Movimiento Territorial del PRI. Ambos le dieron la bienvenida y expresaron su apoyo. La presencia del candidato que tenemos aquí, el señor profesor Damaso Pérez Organes, pues estamos contentos y bienvenidos, bienvenidos todos, pues esperemos que no sea la primera y última vez que vengan. Estamos muy olvidados aquí en esta colonia, ya tenemos unos 5 o 6 periodos de aquí en la colonia Manuel Telles, no tenemos visita ni apoyo por parte de los presidentes municipales. Con el apoyo de todos nosotros, el voto que te vamos a dar a Damaso, somos amigos, te conozco de años, sé que eres una persona muy sencilla, honesta, espero y no sea la primera ni la última vez que te arrimes por aquí, que nos traigan alguna propuesta muy buena. Señalando la falta de obras públicas en la zona, Damaso Pérez se comprometió a que de ganar la elección su primera obra sería en esa colonia. En octubre, que tomemos posesión, vamos a dar arranque a la primera obra aquí en esta colonia. Porque hemos visto, y he venido como tres veces aquí con el delegado, entonces, y una de las propuestas que traemos, sinceramente, primeramente, es trabajar con honestidad, trabajar con transparencia. Y le decíamos que traemos una propuesta muy ambiciosa, que es para Toyad, y es la clínica de la diálisis. Hicimos también una clínica de la mujer, y aquí está el médico, que nos ayudó, el médico Iván. Fue uno de los mejores directores que yo tuve en ese tiempo en la administración, porque dimos resultados en salud. La clínica de la mujer costó arriba de cinco millones de pesos. Se trajeron aparatos desde Alemania. Y eso, de verdad, nos orgullece que tengan las mujeres esa clínica que da servicio. Vayan, yo las invito a que vayan, que se revisen, para evitar consecuencias. En la colonia Benito Juárez, la señora Adilene Sánchez Pérez, en representación del delegado, recibió al candidato, un residente notable. Magdaleno Rebolledo, sido como leno el cantante, quien tiene una discapacidad visual, solicitó a Damaso Pérez Organes que la calle Francisco Villa se convierta en una prioridad dentro de su plan de obras, ya que la falta de pavimentación representa un peligro para él y para los vecinos. En esta ocasión toca recibir al candidato a presidente municipal, el maestro Damaso Pérez Organes, por parte de mi esposo, que es el delegado, por su trabajo está ausente, pero yo estoy de su representante, pues le damos la más cordial bienvenida aquí a nuestra colonia. Pues esperamos que si le favorecen en las elecciones, pues no se olvide de visitar nuestra colonia nuevamente, ya que tenemos muchas carencias que todavía no se le han cumplido. Pues algunas calles que están aquí en la Benito Juárez sin pavimentar, como lo es, donde yo viví, ahí parte de la calle Francisco Villa, está bastante fea esa calle, aparte de que no tiene pavimento, tiene zanjas, está muy fea esa calle. Entonces yo quisiera que, yo sí pienso que va a ganar el candidato Damaso y yo pues sí le quisiera pedir que se fijara en eso, en esa calle y pues también un alumbrado público falta también en algunas calles de la Benito Juárez. Sí le pido, por favor, que los hagan paso en esos pedazos que tenemos nada más de calle, que nada más lo dejaron comenzado y que hay muchas personas que se han caído y que no han visto estos problemas. Presidentes que han pasado, nunca ven esto. Entonces yo espero que sí vea esa calle Lázaro Cárdenas, que es la derecha de aquel lado, que es la que nunca han visto. Han puesto otras calles y ahí es donde mucha gente se ha caído y no nos va a creer que señores que ya no están en este mundo, pues la realidad, pidieron esas calles hace tiempo y yo les pido de favor que no se olviden. Finalmente en la colonia Sonora los habitantes esperaban ansiosos para escuchar las propuestas de Pérez y fue recibido por la delegada Sinaima IT Cervantes Flores y Clemencia Guevara Tejedor. Vecinos y vecinas, compañía del profesor Damaso Pérez, le damos la más cordial bienvenida aquí a la colonia Sonora y estamos para escuchar sus propuestas para que el día de mañana cuente con nuestro apoyo. Bienvenido. Durante el encuentro, Pérez Organes recordó que durante su periodo se creó la Clínica de la Mujer, un proyecto en el que Guevara y varias organizaciones colaboraron estrechamente. Cabe destacar que en cada una de las colonias visitadas, los residentes reafirmaron su apoyo al candidato priista. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.